Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con el cacharro este. Bien, una cosita. Se me había olvidado y no me había dado cuenta. Y gracias a un amiguete me ha de hecho ver la luz. Mira, el tema de las herramientas. Pues yo me he afanado aquí en pintar las herramientas con su mango de madera, pero me ha dicho un amiguete, pues no, no van en color madera, sino que van en color verde. Bueno, pues a grandes males, grandes remedios. A esta maqueta también le vamos a meter chipping. Le voy a meter primero el chipping y después color verde. En este caso le voy a meter un oliva amarillo, así además cambiarán. Y después para aclararlo le meteré mezclado con un poquito de amarillo para aclarar un poco el color. Vale, bueno, lo primero para hacer el chipping. Creo que lo habéis visto en otros vídeos que he ido haciendo, pero bueno, un poquito de chipping. Una gotita mismo. Es que es una especie de... parece ya miel. De lo espesa que es. Bueno, pues lo que voy a hacer primero es rebajarlo un poquito y lo voy a dar sobre las herramientas con pincel. Esto va a ser... se me va a hacer largo, ¿eh? El bicho este. Repaso con el pincel. Ahora el tema es dejarlo secar y una vez que esté seco el chipping, por encima le doy con pintura verde, un poquito aclarada, despues y le hago saltar algunos trocitos. Lo cual esto me está recordando a que cuando hacemos una maqueta es muy importante la documentación y mirar y remirar y requetemirar y volver a mirar. Todas las partes del vehículo. Porque así nos evitamos cometer estos errores que, bueno, en principio tampoco estarían mal, pero... Ya que nos estamos pegando un buen trabajo, vamos a dejarlo lo más real posible. El de aquí, los de aquí, como opté por pintarlos en rojo, no los voy a... no los voy a... Ya que nos va a dar. Gracias por ver el video.